Aquí nos esperamos el próximo martes 1 de octubre, tu padre Rigo Marroquín Aquí nos pita Rigo Marroquín Dice, chalo fara fara Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Río Oscariana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlos Su presencia enfunde miedo Robarán todos los bancos Al fin que son del gobierno ¿Cómo van a detenerlo? Si es astuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Aquí nos vemos el próximo martes Una borrazada ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!